¡Nueva York! ¡Ya me has conquistado! Barbie llega a Kids ¡Jolín! Hay muchísimo nivel Para perseguir su sueño Lo importante de una competición no solo es ganar Vamos a llegar a la mesa juntas Seréis unas estrellas de Broadway Barbie Big City Big Dream El domingo estrena exclusivo en Kids Disfrútala en Neox Y además, disfruta cuando quieras de tus series favoritas en A3Player